El Epa fue el que me dijo por aquí Este es el camino que vas a seguir Por un la fue el que me dijo la verdad Hay que tener fuerza y fe por cantidad Chavo que me protegía por ahí Y que mis guerras las iba a combatir Venciendo todas mis guerras como ya Ahora veo la vida con más claridad Por un que me dio las chicas que pedí Y un camino firme pa' vivir Limpiándome con su agua yemaya Que con su manto de agua me iba a cuidar Por un que me dio las fuerzas pa' seguir Y que mi paso empezara a corregir Pues yo sí que respeto mi libertad Y eso vale cantidad San Lázaro dijo tienes que cumplir Mi viejito te juro que sí Te debo mi inteligencia pa' talar Hay maferes fun o pa' talar Puesto que no me dejaron mentir En donde pongo la vista pongo la banda Por un que me dio la musicalidad ¡Vamos allá! El juego que tengo fuerzas pa' seguir Y una manera sana de vivir Que tengo la bendición de mi mamá Gracias a la virgen de la familia El juego que eres a tu para vivir Que con paso constante yo voy a seguir El enemigo no me vencerá Con mis orichas besos a la batalla El juego que tengo fe de corazón Fe de corazón El juego que eres a che para cantar El juego que eres a que te dio la bendición La bendición El juego que eres a esta velocidad Oye que no parará Tengo lo que tengo y firme me mantengo Con la bendición de mi lengua ¡Vamos allá! El juego que me bendijo El juego que siempre dice Sigue mis consejos y tu veas Es que yo ando como ando Chicas a mi mando Siempre consumiendo calidad De la buena Yo no estoy jugando Me estoy reportando Así que mira Échate pa' allá ¡Vamos! El juego que tengo fuerzas pa' seguir Oye que ya yo tengo a dónde ir Que tengo la bendición de mi mamá Tu bendición todos los días mamá El juego que eres a luz para vivir Que lo malo no me va a perseguir Que el enemigo no me vencerá Con mucha ética y responsabilidad El juego que eres con fe de corazón Fe de corazón El juego que eres a che para cantar El juego que eres de Dios la bendición La bendición El juego que eres a esta velocidad Ahora explícale que Oye mamita Tu sabes que te digo la verdad Que pase bendición ¿Qué cosa? Y que velocidad Camina Ando con el Ewa ¿Y con quién? Ando con Oya Una vez más Que pase bendición Agua Y que velocidad Dime Máperes Pumichang Todo el día Máperes Pumeleta Que pase bendición Y que velocidad Primera ética Cambia de estética Y que clase rendición Y que velocidad Cuidado con nosotros no te metas Que te metemos en la maleta Y que clase rendición Y que velocidad Charly Charly Dale mambo Yo tengo un combo que viste de indio 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 Yo tengo un combo que viste de indio